El Tiempo Pasa No te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño Las noches sin ti Agranda en mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo en mis locos desmenos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharme te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Quiero que te encuentras Casi Top Tiempo Pasa 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 Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Si soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la demos El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás recuerdo que era Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra